Bueno, ¿qué tal mi gente? Bueno, noticia importante y es que por lo visto Alessandro Salem, el italiano, dice que Borja Prado no manda Mediaset y que Ana Rosa no podrá hablar de política por la tarde, ¿vale? Os voy a contar esto y muchas más cosas, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones de los likes, importante para ayudar al canal y la campanita para que no os perdáis luego que me decís que no llegan los avisos de los directos y lo tenéis que ver en diferido, ¿vale? Y de los vídeos, bueno, Salem dice que Borja Prado no manda Mediaset y prohíbe a Ana Rosa hablar de política por la tarde, ¿vale? Antes de empezar el artículo, sin haber leído nada, os digo, mi opinión creo que lo que se está hablando de política en Sálvame no tiene nada que ver con lo que intenta o va a intentar hacer Ana Rosa por la tarde. Es decir, si por la tarde se va a hablar de política no se va a ver ningún extremismo, no se va a ver ni que tiran para la derecha ni que tiran para la izquierda, ¿vale? Simplemente va a ser lo mismo que por la mañana, vais a tener, por ejemplo, un Eduardo Inda muy a la derecha y vais a tener pues otros colaboradores un poco más tirando para la izquierda, ¿vale? Entonces vais a tener debate. Con respecto a eso no habría problema, ¿vale? Entiendo a lo mejor que Alessandro Salen no quiere que meta la política porque cree al menos lo que yo pienso. Yo creo que es una buena idea que Alessandro Salen le haya cortado las alas en ese sentido porque yo creo que eso se cargaría al programa. Es decir, la gente cuando va, por ejemplo, a un bar y ve que cada ciertos días te pone Hoy cerramos, disculpen la molestia, sin sentido ninguno, ¿no? Constantemente, porque sí, hoy cerramos, no sé qué. Al final te acabas buscando un bar que tú sabes que va a estar abierto siempre. Pues esto es lo mismo. Si tú sabes que en ese programa, que dura a lo mejor tres horas, vamos a poner un ejemplo, Y sabéis que en la segunda hora, de la segunda a la tercera hora, hablan de política y eso a ti no te gusta o no te llena Pues tú te buscas otro programa en el cual no tengas que estar interrumpiendo permanentemente Ostras, ahora tengo que cambiar de cadena. Pues te buscas directamente otra cosa Porque sabes que va a llegar la segunda hora que no te gusta nada. Entonces no te quieres enganchar a un programa Que luego lo vas a tener que desconectar, ¿no? Entonces yo creo que el que Alessandro Salén haya recortado la política está bien Tanto en cuanto creo que es algo que no gusta a todo el mundo De hecho, los programas de política son los que peor funcionan Ahí tenéis en la sexta noche, creo que ahora se llama la sexta explica o algo así No lo sé, no sé cómo se... Estoy un poco perdido, pero bueno, la cuestión Es verdad que ha habido veces ahí con 600.000 espectadores y tal Es verdad que es en la segunda cadena, que al menos si lo emitieran en Antena 3 En vez de 600.000 tendrían un millón, ¿vale? Porque aglutinas a todo el mundo que le gusta la política Pero realmente no son los 2.000.000 o los 1.800.000 Que estás teniendo tu cara, me suena O tenía la voz, o tenía cualquiera de los programas que pones O cualquier película ¿Me explico? Entonces Yo creo que lo de la política está bien en que lo quiten de la tarde Por la mañana está bien Es información, actualidad, un poquito de todo Y que metan la política, hay que estar informados de todo Pero creo que por la tarde volver otra vez con la política Cuando es algo que realmente la gente No quiere pensar en los problemas ¿Vale? Una cosa es por la mañana Que te metan la actualidad un poco de política Para estar informado Pero el machaque no le gusta a la gente Entonces, la gente O sea, al final Hablar de política es hablar de los problemas de la gente Y la gente no tiene ganas La gente tiene ganas de divertirse De entretenerse, de informarse Pero sin llegar a preocuparse Porque si por la tarde vamos a estar hablando de la política De cuando suben las hipotecas De no sé qué, no sé cuánto Al final la gente no lo va a querer ver Entonces entiendo Por ese lado entiendo que si va por ahí Estaría bien ¿Vale? Bueno Os he dado mi opinión antes de leer el artículo Pero bueno, vamos a leerlo ahora Que a lo mejor va por otros tiros ¿No? Va por otros asuntos Bueno El sucesor de Paolo Basila Al frente de media Si hay nuevo hombre fuerte De los Berlusconi en España No ha tenido más remedio Que salir al ruedo mediático Y dar la cara Ante el tsunami Provocado después de la noticia De la cancelación de Sálvame Tras 14 años en antena El final del magazine De Jorge Javier Vázquez Y el anuncio de la llegada A Ana Rosa Quintana A la tarde Ha convertido en el centro de la noticia El gigante audiovisual Y al propio Alessandro Salem Un siciliano de 61 años Con una larga carrera En el negocio audiovisual Una entrevista concedida Al diario El País Deja perfectamente claro Que Borja Prado No tiene poderes ejecutivos Contradice por tanto Otro comunicado de media En el que se atribuían Al presidente funciones Sobre el control editorial De los informativos Pero ahora rectifican Y sostienen Desde la misma cadena Que solo se ocupa De labores institucionales ¿Vale? Un poco de representación ¿No? Lo que da a entender Los informativos son otra cosa Hacen su trabajo Como hasta ahora Y lo seguirán haciendo Tenemos que garantizar Que los periodistas Trabajen con tranquilidad Sentencia Y añade Que el jefe de los informativos Juan Pedro Valentín Es absolutamente autónomo Y le reporta Directamente a él Es decir Alessandro Salen ¿Vale? Este cambio Es muy relevante Especialmente porque Las contundentes declaraciones De Salen Se producen después De publicarse En muchos medios Que el cambio De Jorge Javier Por Ana Rosa Es la fachada visible Del presunto Volantazo político Del gigante audiovisual Tras la llegada A la presidencia De Borja Prado Amigos de Aznar Y Berlusconi Bueno Esto dejará clara Que no Que van a seguir Siendo objetivos Es lo que yo decía No creo que ahora Vayan a pegar Un volantazo De Defendemos Con tintes de izquierda Y ahora la derecha No Porque entonces Estamos en las mismas O sea Da igual En qué extremos estemos Ningún extremo Es válido Me refiero Ser extremista No es bueno Pero si encima Es lo único Que te quieren meter Ni siquiera yo Que soy de izquierda Me gusta Me gusta Que me metan Solamente una parte Me gusta saber Que opina la derecha Y habrá cosas de la derecha En las que yo estoy de acuerdo Y yo haría A lo mejor Es que a lo mejor Bueno Sinceramente Es que Ni todo es negro Ni todo es blanco Y por eso Aunque soy de izquierda Es verdad que Todo es muy volátil Y hay cosas de la derecha Evidentemente Que entiendo Y que Se podría implantar En gobiernos de la izquierda Y viceversa Y al revés El gobierno de la derecha Que implantase Ideas de la izquierda Entonces por eso digo No se puede estar de acuerdo Con todo lo que se diga Ni no Como esto es de izquierda Lo seguimos a rajatabla No Tampoco Bueno Hace solo seis meses A primeros de noviembre Media sed Decía lo contrario Y proclamaba Los cuatro vientos Que Borja Prado Tenía competencia En materia de relaciones externas Institucionales Asentos jurídicos Y regulatorios Auditoría interna Cumplimiento normativo Y responsabilidad social Pero en un comunicado Remitido nada más Que a la CNMV Añadía Que asumiría Las labores de apoyo Y colaboración A la línea editorial De los programas informativos Vamos Que de lo que está dando a entender Que queremos Que haya una cara visible Española Para vosotros Pero que es un monigote Que realmente Mandamos desde Italia Es lo único que está queriendo decir Este artículo ¿No? Así que bueno Sinceramente Ana Rosa estará mordazada Para hablar de política Por las tardes Vamos directamente con el tema Como lo estaba Jorge Javier Sin embargo Alessandro Salem Asegura ahora Que Ana Rosa Quintana No tendrá libertad Para hablar de política Cuando llegue a las tardes Si podrá hacerlo En su tertulia matinal ¿Vale? Por la mañana Como siempre Será un programa alegre Y de buen rollo Asegura Esta es otra De las significativas Declaraciones Del sucesor De Basile Quien asegura Que la reina de la mañana También estará sujeta Al código impuesto Por Mediaset El que impide Exhibiciones ideológicas La franja Pero es que no son Exhibiciones ideológicas Es hablar de política Es darle una sección De política Eso es otra cosa Si Jorge Javier Hubiera hecho Un programa de política Media horita de política Y te planta A personas Que se saben Que son reconocidas Periodistas de derecha Y periodistas de izquierda Y bueno Él modera Modera Que es complicado Porque él Sabemos que es extremista Pero si él hubiera moderado Y hubiera dicho No, ahora habla tú Ahora habla tú Y él no comenta No hubiera habido ningún problema ¿Por qué? Pues porque Digamos que Pero claro Que yo sé que Salen Lo que quiere es Un programa de entretenimiento Que era más o menos Lo que yo os estaba diciendo Que no quiere líos de política Que no quiere que se hable de política Un programa de entretenimiento En el cual No haya Ese pique institucional Entre izquierda y derecha Que no lo quiere Una cosa es Por la mañana Digamos La última hora La actualidad Es necesario informar Y otra cosa es El machaque Que no Que bueno Por la tarde también En fin Pues no Ya luego los informativos También se habla de política En fin Bueno pues Yo de acuerdo Sinceramente Yo estoy de acuerdo Con esto Porque yo creo que era Lo que se iba a cargar El programa Y si al final No le meten la política Creo que Va a ser un punto a su favor Porque yo no lo veía Bueno Salen confirma Lo que adelantamos Este sábado Desde Informalia Una serie diaria Después del informativo De las 15 Retrasará El comienzo De Ana Rosa Una serie diaria Vale O sea una serie Se está hablando De una serie española En fin Veremos La serie titulada Mi es la venganza Está protagonizada Por Lidia Bosch Y Elena Furiase Y está producida Por Alea Media Participará Participada de Mediaset Responsable de éxito Como Entrevía O Vivir Sin Permiso Oye pues Tiene buena pinta O sea Son dos grandes series Que me Que bueno Que me he tragado Y me estoy tragando Ahora mismo Hay dos concursos En antena Y por las palabras Del máximo responsable De la cadena Cabe pensar que Se suprimirá Uno de ellos Posiblemente el de Ion Aramendi Que funciona peor Que el de Christian Garvey Bueno Decían que iban a hacer Un par de programas nuevos Me imagino que tarde o temprano Caerán los dos Por los dos que hay ahora mismo Salen a explicar La cuadracultura Del círculo En la entrevista Del diario Prisa Y describe la purga Del universo Salamé No como consecuencia De la derechización De Telecinco Sino como la evolución Normal en el proceso De renovación Es que es lo que os estoy diciendo No es que se vayan ahora A derechizar Sino que es que ahora Quieren ser objetivos Es decir Que si va a haber un debate Que hay izquierda y derecha Pero no un pensamiento Ideológico Ni de izquierda Auténticamente Ni de derecha Específicamente Sino que Haya un debate Que es lo que no ha habido Hasta ahora Me refiero Por la tarde Cuando Jorge Habiera hecho de las suyas ¿No? Bueno Sin embargo Fulmina Tanto Sálvame Como Deluxe Que representa el 60% De la facturación De la fábrica de la tele Bueno Aquí Bueno Poco más dice el artículo Sinceramente Así que Nada Me gustaría que dejaseis Vuestros comentarios Que pensáis De que Alessandro Salen Haya cortado las alas En el sentido De la política Por las tardes Al programa de Ana Rosa En mi opinión Creo Que eso es una mejora Porque creo que La gente quiere ver Un programa de entretenimiento Y no Un programa de Bueno Que si la hipoteca ha subido Que cuánto cuesta La cesta de la compra Y los políticos no hacen nada Que quién va a pagar el gasoil Cuando sube En fin Estas cositas que De verdad Tenemos ganas de entretenernos De divertirnos También nos podemos informar Pero Esos temas Vamos a dejarlos Para los informativos Y para por la mañana Que ya tienen una sección Bastante buena Que me gusta ver Y ya está Bueno mi gente Dejadme los comentarios Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo